Flavia, en esta jornada llega la prensa finalmente, de la que hemos hablado varias veces. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, recontentos porque a partir de muchas gestiones y también de la mano de la ayuda que en este caso nos brindó la Fundación Ecurbano a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, podemos gestionar una prensa para cartón y para plástico que está llegando en el día de hoy. Así que, bueno, súper contentos porque esto de alguna manera va a cambiar la vida de la planta de reciclado y de la tarea de los recicladores y no sólo por el valor económico, digamos, diferente que va a tener el material que puedan prensar ahí, sino que también ellos ven la satisfacción de que de alguna forma todos los esfuerzos, lo que ellos hacen, los vecinos y los funcionarios en este caso, va rindiendo sus frutos. Totalmente, Flavia. Y en esta gestión, como nunca, se ha pensado mucho en la dignidad también de quienes desempeñan sus tareas en la zona del basural. Yo creo que jamás en la historia ellos han tenido la posibilidad de desarrollar las tareas de la forma que lo están haciendo hoy, ¿no? Sí, bueno, ese siempre fue el foco de nuestro trabajo. Empezamos por ahí, ustedes lo recordarán. Y bueno, y de ahí en adelante, siempre teniendo a ellos en el centro de escena porque realmente sin el trabajo de ellos nosotros no podríamos llevar adelante la tarea de cuidado del ambiente como la estamos proponiendo. Y bueno, y ellos, por otro lado, realmente dignifican su trabajo con la tarea que hacen porque, bueno, trabajan de otra manera, en un lugar limpio, tienen ropa, tienen de trabajo, tienen elementos de protección personal, tienen el apoyo de la municipalidad. Hoy vino un camión y acoplado a cargar chatarra y estuvo la retroexcavadora de la muni ahí para facilitarles la tarea. Está el encargado, hay dos empleados más de la municipalidad que permanentemente están colaborando, así que eso hace que realmente sea un trabajo en equipo y que, bueno, vaya rindiendo sus frutos. Lo que sepa, lo que te acuerde, ¿cómo ha sido el proceso de compra de esta prensa hasta llegar finalmente hoy a la ciudad de Ramírez? Eso se ha encargado el Curbano. Ellos dispusieron de un dinero que el Ministerio de Desarrollo Social les entregó como fundación, digamos, para poder complementar esta tarea y, bueno, y de ahí ellos adquirieron dos prensas, hacen fardos de entre 80 y 100 kilos, o sea que son fardos bastante manejables, digamos, así que ellos, bueno, pensaron en Ramírez para poder tener una de esas prensas y la otra, no recuerdo bien a qué localidad va, pero, bueno, hoy está llegando directamente de la provincia de Córdoba, que es donde la adquirieron y, bueno, ya vamos a tener también una capacitación que ellos gestionaron para poder usarla y que los recicladores y los empleados municipales también aprendan a usarla para poder realmente sacarle un buen provecho y cuidar ese material que desde la parte legal llega en carácter de comodato, así que tenemos que cuidarlo con responsabilidad y sacarle, tener un uso responsable, digamos, de una herramienta tan valiosa. ¿Cuántos recicladores en este momento están abocados exclusivamente a la parte de secos, como les llamamos nosotros ahora? En este momento hay seis, seis personas, tres a la mañana y tres a la tarde, tenemos dos grupos que, bueno, trabajan a full y que, bueno, en esta época también están recibiendo un subsidio de la municipalidad por la tarea que realizan para complementar el ingreso de la venta de los materiales. Así que los seis tendrán que capacitarse para utilizar la prensa. Los seis más el encargado y las dos personas que trabajan allí y seguramente incorporemos a alguien del corralón también para que pueda aprender a usarla. Los vecinos se paran martes y viernes, ya dijimos, los residuos secos, plástico, cartón, papel, todo lo demás, y a su vez hay una separación luego allí para poder prensar exclusivamente lo que es papel y cartón. Exacto, de lo que martes y viernes llega el camión, después del recorrido habitual que hacen, vuelca en un lugar específico, ¿no?, en el destino de, en el sitio de disposición final y ahí ellos con guantes y con otros elementos de protección personal terminan de separar. Tienen un lugar para el cartón, uno para el plástico, uno para el vidrio, otro para el metal, para las latas, para la chatarra, tienen diferenciado en diferentes sectores, de ahí la parte limpia, digamos, del basural, que es lo que, bueno, en el futuro cercano vamos a tener nuestro galpón también para que puedan trabajar de otra manera. Gran oficio realmente, y viven de esto además de manera muy digna para destacar realmente la tarea que realizan y por eso seguimos invitando a los vecinos para que separen en origen los residuos que generamos, ¿no? Sí, que no cuesta nada, que es generar el hábito, como decimos siempre, tener dos recipientes en la cocina a mano para poner lo seco o lo reciclable de un lado, la basura del otro, y bueno, y que además cuidamos el planeta, digamos que eso es muy importante y que no tenemos que perder de vista nunca. Muy bien, ha llegado la prensa, señores. Muchas gracias por... Muchas gracias, gracias. Gracias.